Yo no me acostumbré, alargato por liebre, lo aprendí donde escalé, vieras donde calé, la suerte me la dejé, trepe todo un Everest, evité la fiebre hasta diciembre, dame frente el puente, para ver el puente, que me llero en Edén, pero diferente, quiero verle caliente, entretenerte no verte, entretenerte con verte, verte sin filtro, si hay otra vida que me pida no con nitro, la caminera pa'l camino y no ir solito, hay novedades y varios caminos, hay bares llenos y hombres malditos, hago este baile relucionando su humorismo, ardos andares y pesares por egoísmo, tú dime quien dará la cara, por todo el mundo, para el Edén quien llegará a poner el rumbo, Sepatos que vuelen las balas, ángeles por sexo cambiarían las alas, noches de sala, un día en la cama, el cielo no me eleva ni me calma, sepaatos que vuelen las balas, ángeles por sexo cambiarían las alas, noches de sala, un día en la cama, el cielo no me eleva ni me calma, Sintonizado con el entorno, cerrando mis ojos conectado con el todo Voy a bordo de mis ideas al borde de quedarme sordo, mudo ante la magnificencia Entre sabores y ritmos mezclados con la sinestresia Acosado por la sociedad y su indiferencia Tejiendo letras como tapetes persas El cazador con sigilo arrepentido de dispararle a su presa He vuelto en la piedad de aquella fuerza Viendo como las moscas vuelan Perdiendo el motivo por el cual revisas tu muñeca Sobre la vereda desgastando mi suela inspirado en la naturaleza Paisajista del lenguaje y su pureza Pidiendo vino, tabaco y de fruta una pieza A cambio de mis poesías grotescas Los cielos se vuelven negros y los mares se secan Sé patos que vuelen las balas Ángeles por sexo cambiarían las alas Noches de sala, un día en la cama El cielo no me eleva ni me calma Sé patos que vuelen las balas Ángeles por sexo cambiarían las alas Noches de sala, un día en la cama El cielo no me eleva ni me calma La vida marcha bien, los días transcurren Deje de ser alguien a ver que se me ocurre Recurre a labores, sacude dolores Aburren sus tures, aturden olores Lo que vivo, lo que miro, lo que pillo, lo que admiro Lo que rimo, lo que escribo, lo explico en tus oídos Un mal tipo, un buen tipo, un mal hijo, un buen hijo Inquirinos de organismos en un ciclo de equilibrio Preocupamos y olvidamos Quien se marcha o esperamos Perdonarnos para amarnos La vida dur a cantos, los dueños nos soltamos